Ok, ahora vamos a entrar en el Plano Dell de San Luis. El Plano Dell realmente pretende ser una guía, una carta de navegación para la implementación de una serie de acciones coordinadas y enfocadas en la mejoría del clima de negocio, el apoyo al desenvolvimiento del sector privado y el fomento de colaboración entre el sector público y privado. Realmente es importante realizar este plan como una actividad compartida de los actores principales de la región. Y dentro de este plan hemos identificado una estructura de realmente cómo vamos a ver el clúster y la economía. Que realmente tiene varios clústeres en la región y tiene una base económica sobre los varios elementos de recursos humanos, las instituciones de educación que son con esto, de infraestructura física, obviamente, acceso a tecnología, de financiamiento, y de un clima de negocio para favorecer los elementos. Todo esto con la mano de obra, con la nueva tecnología, con las empresas nacionales, empresas extranjeras. Realmente tenemos un sistema para favorecer la economía de San Luis. Hemos desenvolvido un sistema, un enfoque colaborativo, involucrando muchos actores en San Luis, públicos y privados, en un proceso de generación o plano de él. Uno de los resultados del proceso era una visión para el futuro de San Luis. Entonces, en este caso, realmente vamos a ver que San Luis es una ciudad histórica y moderna, con una economía diversificada y sustentable, y que combinan industrias de exportación con industrias locales, y tiene un fuerte turismo basado en un centro histórico, y todo esto con una infraestructura más económica robusta, ¿sí? Dentro de las varias reuniones, reuniones con líderes, hemos desarrollado un ejes estratégicos estructurantes, cuatro de ellas, que realmente son el fortalecimiento de los clústeres existentes en San Luis, la identificación de clústeres eminentes, el fortalecimiento del base económico, y finalmente, la aceleración y el desenvolvimiento de la economía local. Y con cada uno de estos ejes estructurantes, tenemos una serie de acciones, y realmente durante el proceso, hemos desarrollado más de 42 acciones específicas en estos ejes estratégicos. Entonces, vamos a ver que la cantidad de iniciativas de acción que son dentro del relatório, o plano de él, son de estas dimensiones, 13 con los clústeres actuéis, 2 con clústeres eminentes, 17 con fortalecimiento de base económico, 9 en economía local, y 17 como acciones estratégicas para la prefectura. Entonces, usted puede ver en el relatório las varias iniciativas por área de estas cosas estructurantes. No permitimos tiempo para entrar en todas ellas, pero es importante. Y, realmente, lo que TEM como nuestra ruta crítica es el proceso de implementación. Y esta es la parte crucial. Después de la elaboración del plano de él, estamos en la fase 2, etapa 2 de implementación, y vamos a entrar en el montamiento y acondimiento de la implementación, y aprofundimiento del plano de él, y un proceso continuo. Vamos a continuar y seguir con las principales iniciativas de acción, que vosotros, los líderes actuales de estas iniciativas, se pueden elaborar más de estos elementos. Esos son, un observatorio económico, donde realmente estamos planeando una formación de un departamento de información y inteligencia económica dentro de la estructura del municipio de San Luis. Esto es bien importante para establecer una base de información y datos. Siguiente, siguiendo, calificación de trade turística, un parque industrial, un sistema de proveedores, programa municipal de fornecedores de compras, gubernamentales, y un fondo municipal de capacitación. Ellas son las principales iniciativas iniciais para trabajar en los próximos seis meses. Después de esto, tenemos un proceso de monitoreo, monitoreamiento, en los próximos seis meses. tengo más detalles en el relatorio sobre estos factores. Son de económica, de capital social, y de procesos cruciales. Entonces, a finalizar, realmente, el camino al futuro realmente depende de la continuación y acompañamiento del Grupo Ejecutivo Dell y su envolvimiento y compromiso para realmente poner en acción estos elementos. Y, al final de todo, tenemos este principio que es que el suceso depende de gestión, gestión, gestión. Lo siento que no puedo estar con José durante esta reunión, pero espero que esto van a apoyarles en ofreciendo una idea compleja del plano Dell. Muchas gracias.